muy buenas gente estamos acá haciendo el segundo vídeo del día con los miembros del canal así que muy bien segundo vídeo en un día liquidamos al toque el segundo videito de war thunder como siempre muchísimas gracias a los miembros de nuevo que están acá en el chat acompañándome muchísimas gracias a ellos por apoyar el canal y dejarme crear contenido de esta manera de war thunder hola youtube por dos el segundo vídeo muy bien píxel muy bien píxel estás estás aquí dando dos vídeos en un día pero bueno quería mostrarles porque muchos me preguntaron no en tiktok pero en instagram en por privado me estuvieron preguntando sobre el evento de invierno cuando era y cuando yo hice el anuncio obviamente en mí en mi disco pueden ver todo ahí o si no siéntense relájense pueden ver el vídeo y ya está ya con esto ya se informan porque vamos a hablar de lo que necesitan saber o lo que necesitan hacer para poder tener los vehículos de el invierno extremo el evento de invierno es ganarte recompensas esta temporada festiva dice el invierno está en marcha es hora de calentarse y acomodarse para un nuevo invierno guarda guarda no piensen mal es hora de calentarse y acomodarse encima que mal eso pero un nuevo invierno extremo en war thunder para alegrar sus largas y oscuras tardes te hemos preparado un montón de premios que puedes desbloquear simplemente jugando eso es lo que muchos no entienden estas cosas se bloquean jugando chicos todo lo que necesitas es dar lo mejor de ti en batallas aleatorias y ganar puntuaciones de emisión puedes conseguir vehículos de evento de alto rango de todo tipo trofeos en varias recompensas cupones para colcomanías camuflajes para vehículos de evento iconos de jugador y decoraciones el año pasado el premium de rango bajo se dio a los tanquistas esta vez algo especial para los pilotos iluminamos juntos el árbol de navidad cuando sale el parche el parche el evento de el invierno extremo sale el 20 de diciembre del 2023 11 horas gmt y termina importante el 9 de enero del 2024 11 horas gmt ustedes obviamente hagan el cálculo acorde a su país ponen esto en google y ya les aparece participa y conseguí premios vehículos j9 inicial este es el vehículo premium de rango 2 para suecia que es un premio gratis chicos aquellos que no tengan suencia quieren arrancar mándenle este avión porque es gratis y es premium vehículo un vehículo de evento de rango 8 para francia que es el mirage 2000 cs4 es básicamente lo mismo al mirar que ya conocemos es un modelo antes o después no es un modelo antes noche y el uss mississippi que este es un barco que venían pidiendo bastante y me parece raro que lo pongan en vehículo de evento un vehículo de rango 6 para eeuu y el vilcas un vehículo de evento de rango 7 para alemania el vilcas a ver vamos a abrir una ventanita cañón esto quería ver un mortal cañón de 30 milímetros protección ligera torreta no tripulada y misiles spikes guarda porque trae spikes este vehiculito atentos para alemania muy bien lindo vehículo me gusta me gusta otros premios nos da unas cuantas calcomanías de invierno que yo la verdad jamás usé estas calcomanías porque voy a mentir nunca las usé nos da un iconito de snowboarder que está bastante bien y dos decoraciones para los vehículos terrestres que es el snowcat para los navales y la motito de nieve para los vehículos terrestres camuflajes de vehículos nos trae un skin que se ve lindo no está feo el skin me gusta mucho texto un skin para el usc mississippi y un skin para el j9 no están mal es simple estos dos son muy simples y este los colores me copan pero no me gustan mucho los textos está como muy cargado pero creo que este es es un skin real que existe una vida real si no me equivoco los vehículos de rango 4 y 8 y las calcomanías se concederán de forma de cupones mientras que los vehículos premios rango 2 las decoraciones y los camuflajes se activan inmediatamente en tu cuenta nice se activan automáticamente como se activaban antes todas las recompensas de eventos se consideran por un número específico de marcas de distinción obtenidas en el tipo de vehículo especificado en el modo de jugar propiedad o sea que si quieres desbloquear aviones tienes que jugar con aviones ves para pilotos para tanquistas marcas de distinción para marineros así que si quieres el barco tenés que jugar batalla navale si quieres o si quieres el mirage y el j9 tenés que jugar con aviones obviamente el mirage está casi al final así que está bastante bien dice que hay dentro de los trofeos 50.000 100.000 leones de plata potenciadores apuesta respaldos universales camuflajes random y un día de cuenta premium te puede llegar a tocar así que atentos completa la colección o sea si haces todo activa los cinco cupones de calcomanías en tu cuenta para recibir la sexta calcomanía snowboarding tareas para conseguir una marca de distinción para un tanquista piloto marinero gana 40.000 puntos de emisión en batallas aleatorias de rango 3 o superior a partir de rango 1 para vehículos de evento en el tipo de vehículo correspondiente y en el modo de juego correspondiente los multiplicadores de puntos que varían según el rango del vehículo y el nivel de dificultad se indican en la descripción de la tarea las tareas son todas iguales y se renuevan cada dos días a las 11 gmt ahí va cada dos días lo que decías vos marcos las marcas de distinción perdidas suelen adquirirse por águilas de oro hasta el 11 de enero sin completar las tareas o sea que si te perdiste una puedes pagarla con águilas de oro hasta el 11 de enero te dan la chance por si te perdiste una no sé el que pres no hice el precio el hombre de nieve una oportunidad única para obtener objetos de eventos invernales pasados o sea que estos estas dos cositas que se hicieron en eventos pasados los vas a poder comprar aparentemente desaparecerán de tu inventario el 15 de enero a las 12 gmt así que bueno si los vas a poder comprar 500 aiglas ah bueno no es mucho es relativamente bajo pensé que eran 1000 1500 y ahí ya era un montón pero con 500 aiglas está bien ahora puedes abrir varios cofres a la vez cuando elijas un hombre de nieve en tu inventario en la parte inferior derecha de la pantalla aparecerá un montón bueno estos las clásicas cajitas abrís el hombre de nieve poniéndole la zanahoria en la nariz ideas de gaishin cofre de navidad por águila de oro bueno los cofres que siempre van a estar además tras abrir un número determinado de cofre recibirás premios memorables por tres cofres una pegatina única año nuevo por cinco cofres una bandera naval festiva por siete cofres una decoración festiva para vehículos terrestres por diez cofres un asombroso icono de jugador de papá noel piloto y este épico icono de papá noel que está bueno alta barba tiene está buenísimo está muy bien hecho me gusta obviamente el icono está buenísimo esto no sé qué es la pegatina la verdad para condición de cofre navidad bueno nos deja acá todas las condiciones no se las voy a leer ustedes si quieren hagan pausa y lean lo yo se las voy a mostrar talismanes si todos los vehículos de rango caído ya tienen un talismán blablabla se te va a reembolsar 20% y te dice cuánto bien me gusta esto que detalle en todo me gusta me gusta bastante en condiciones detalladas las condiciones exactas de cada tarea se pueden encontrar aquí apodo logros invierno extremo o sea que siempre en logros van a estar en el tiempo de vehículo correspondiente en el modo de juego correspondiente por ejemplo una marca de distinción para pilotos sólo se puede conseguir cuando batallas aéreas arcades realistas o simulación todo el mundo va a estar jugando realistas y simulación porque es mucho más rápido que jugar arcades puedes completar tareas en batallas multijugador en todos los modos excepto en asalto ojo en el modo de asalto no te va a dar los puntos puedes completar tareas no sólo en vehículos de rango 3 o superior sino también en vehículos de evento de rango inferior es decir los que se pueden recibir en grandes eventos como maratones de invierno y verano crónicas de la segunda guerra mundial temporadas de bp y maratones de construcción en las tarjetas estadísticas de estos vehículos puedes encontrar los nombres de los eventos y blablabla bueno te dice que con los vehículos de evento que son inferiores a rango 3 vas a poder desbloquear todos los premios sólo podrás recibir una marca distinción si el color del oro es dorado si has completado la tarea y aún no se ha vuelto dorada únete a otra batalla y después debería volverse dorada no sé si me sirve leer todo esto pero los premios recibidos en forma de cupones negociables estarán disponibles para tu intercambio al mercado a partir del 12 de enero o sea que hay vehículos que si obtuviste los puedes vender y van a estar disponibles a la venta hasta el 12 de enero si no lo hiciste te van a quedar en tu inventario es lo que tengo el momento a partir del cual se puede comerciar con el cupón se puede ver en el juego en la descripción del cupón en la descripción del cupón perdón la opción de comerciar con cada cupón por separado depende del momento de su recepción y no depende del tipo de vehículo bien por 8 marcas de distinción recibes un cupón no intercambiable porque un vehículo al activarlo recibirás al instante el vehículo correspondiente si no deseas utilizar el vehículo y quieres vender el cupón en el mercado necesitarás el objeto mejora de cupón si no deseas utilizar el vehículo y quieres vender el cupón en el mercado necesitarás el objeto mejora de cupón por 10 marcas de distinción recibirás un objeto mejora de cupón no comerciable puedes utilizarlo para convertir en comerciable el cupón de vehículo que has recibido y venderlo en el mercado la fecha en la que el cupón intercambiado esté disponible para la venta se puede ver en su descripción del juego y importantísimo estos 12 para aquellos que desbloqueen el vehículo de evento van a necesitar esta mejora de cupón aparentemente o sea que necesitas 10 marcas de distinción para tener la mejora de cupón una mejora de cupón atentos a esto así que van a tener que grandear si quieren vender un vehículo el objeto mejora de cupón tiene fecha de caducidad puedes usarlo o intercambiarlo por bonos de guerra antes de que caduque antes de que caduque los jugadores de playstation y xbox podrán intercambiar cupones de calcomanía por otros similares el intercambio está disponible en la ventana taller intercambiar objetos invierno extremo disfruta de este festivo extremo durante las fiestas bueno importante esto le da mejora de cupones si quieren vender algo van a necesitar la mejora de cupón que prefieren esclavismo de 40 mil puntos o esclavismo de eventos de crafteo no yo prefiero esto los de crafteo los odio los odio yo los eventos de crafteo los odio yo prefiero si quiero grandear un evento prefiero este estilo de evento de jugar y ganar puntos a lo loco jugar simulación o realistas e ir desbloqueando día a día mientras juego es más disfrutable que lo de crafteo que tienes que ir al taller ver que te falta blablabla no sé cabe eso dejame jugar tranquilo y voy sumando puntos ya fue disfrutar este disfruto bueno chico de disfrutar ustedes saben disfrutar en cuanto a gaishin digamos me van a bailar de mi familia durante la fiesta es solo disfrutar de verdad 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 eso eso tenés razón eso tenés razón pero bueno qué opinan de esto qué vehículos van a tratar de desbloquear todos saben que yo voy a ir por este el mirage obviamente voy a ir por el mirage somos esclavos del caracol si tal cual somos esclavos del caracol el vilcas también está lindo ojo a mí me hace falta un vehículo de esto con spike encima me sirve un montón está bastante bien para alemania el mississippi lo desbloquearía solamente porque es un buque histórico lo tendría por la historia digamos porque es el mississippi como elemento del 25 mirage el vilcas piste con que vas a grandear el su 27 ahora estoy en rango 60 así que 6057 por ahí sbr estoy con el a9 o el jack 9 te estoy bloqueando con esos vehículos recién voy por los primeros jets así que para mañana no llego así que mañana cuando salga este vídeo que supuestamente va a salir el parche voy a estar jugando para desbloquear el f15 pero no veo que varios de ustedes van por el mirage así que bien yo también iría por el mirage díganme en los comentarios por qué vehículo va a ser vos si te gusta este tipo de evento o no si te gustan más los de crafteo o no díganme qué les parece a mí yo la verdad prefiero este tipo de evento donde solamente tengo que jugar y me olvido que estoy haciendo un evento es más disfrutable de esa manera así que nada eso díganme en los comentarios que les parece y nos estaremos viendo en el próximo vídeo adiós youtube nos estamos viendo ah 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 ¡Gracias!